¿Qué está haciendo ahorita? ¿Cómo vamos? Mira, hicimos una inspección ahí muy... estuvo hasta la alcaldesa. Y yo creo que en estos días vamos a poder presentarle un plan de reordenación. No se trata de eliminar el comercio informal de la zona. Se trata así de ordenarlo y de colocarlo de tal manera en que no obstaculice la vía pública. Estamos estudiando si conviene cerrar o dejar abierto. Porque la verdad, en estos momentos y como está, sí representa un peligro para los petones y para la propia gente que está realizando labores de comercio ahí. Pero ya en estos días nos vamos a poner de acuerdo con los comerciantes. De hecho, para eso fue inspección que realizó la presidenta del centro. ¿Qué tan viable es cerrar o simplemente...? Mira, no me quiero adelantar. Ahora sí tengo un criterio, pero necesito consultarlo con las autoridades del Estado. Porque no nada más es cerrar. También tienes que ver si cierras tiene implicaciones de protección civil. Por ejemplo, porque no es fácil el acceso a bomberos, a ese tipo de... Y ahí hay una zona susceptible de poder sufrir algún siniestro. Entonces hay que estudiar el asunto bien. Bien, los módulos esto... Y aquí hay que estudiar el asunto bien. Gracias por ver el video